¿Qué haces? ¿Estás demente? ¡Déjame! ¿Y si ese auto te hubiera golpeado? Estaría bien, porque así podrías estar con tu novia. ¿De qué estás hablando? Esa chica es... Ella era mi novia. Tú entendiste todo mal, Jaya. ¿Qué fue lo que entendí mal? ¿Te estás burlando de mí, acaso? No hay ninguna relación entre mi hermano y ella, como pensaste. Entonces, ¿por qué no dijiste nada en el camino? ¿Por qué no me advertiste esto? Ni siquiera conoces la casa de tu exnovia, ¿verdad? Jaya, mira, solo tienes que confiar en mí, pero esto no te concierne. ¿Cómo que no me concierne? ¿Cómo que no? Atrapé a mi esposo con una mujer en su casa. ¿Por qué no me concierne? Jaya, por favor. ¿Por favor qué? ¿Por favor qué? ¡No exageres! Les voy a pedir que primero se calmen los dos. Todo es mi culpa. La dejé aquí, pero ella no lo aceptó y entonces hizo algo ridículo y llamó a mi hermano. Y eso fue todo lo que pasó. Hermano, me lamento mucho haberte metido en este problema. ¿Ah, de verdad? Entonces vamos con ella a escuchar su historia. Así es. La esposa de Murat vino hasta mi casa. Mira, esto es demasiado para mí. No puedo soportarlo. Está bien, muy bien. Pero haré esto hasta mañana. Y si llego a sentirme presionada por esto, confesaré todo. Te lo advierto. Debo colgarte porque volvieron. ¿Desde hace cuánto estaban juntos? ¡Ya contesten! Seis meses. Yo, eh, estoy confundida por lo del rompimiento. Sí. Si eran seis meses o un año, duele igual. Creo que no debes estar triste por culpa de un hombre que no te quiere. No es solo eso. Perdí a mi madre recientemente y mi dolor es demasiado. Además, esta es la casa de la madre de Hazal, no la suya. No te lo dije antes porque no lo sabía. Me puse mal cuando vine aquí y tampoco pude hablar con Druk. Yo no sabía lo de tu madre. Lo siento mucho. Es por eso que ya me ha morado. No sabía que me iba a costar tanto estar aquí y me disculpo por eso. Ya no hay problema, Hazal. Si ya estás convencida, ¿nos vamos? Espero que así haya sido. Ah, por cierto, no creí nada de los cuentos que me dijeron. ¿Qué parte no creíste, Hayat, eh? ¿Lo de su madre muerta? ¿O de que se quedó sola? ¿O acaso de su miserable vida? ¿Qué parte? Entiendo que tengas lástima por un extraño, está bien. Pero ¿por qué mi esposo vino a animar a esta hora a una mujer que no conozco? Oye, deja de gritarme. ¡Gritare! ¿Por qué te incomodaste tanto con las llamadas que ella me hizo, Hayat? ¿Por qué no molestarme? Una chica apareció en nuestras vidas de pronto. Entiende, dije de pronto. Y entonces tú, el gran héroe, fuiste tan pronto como ella te llamó. ¿Cómo podría estar de acuerdo con eso? Explícame. Solo hice un favor, Hayat. Es algo humano. Ah, y eres humano. Y piadoso con todos menos conmigo. Hayat, no exageres y entra al auto. ¡No quiero! ¿No quieres? Ya verás. Entra ahí. Así. Y cambia tu actitud. Manejaste bien la situación. Gracias por sacarnos de este conflicto. No quería molestar a nadie, Doruk. Pero, ¿por qué Murat no le dijo que soy su hermana? Es que apareciste en el momento menos indicado. Es que tenía que hacerlo. Fue el último deseo de mi madre, que encontrar a mi hermano. Por cierto, ¿en dónde estabas? Estaba afuera. Eso lo sé, es obvio, pero te pregunté en dónde. Eso a ti no te importa. Sí me importa. No me contestes así y recuerda que soy tu esposo. Debería ser feliz. ¿Eso qué es? Eso tampoco te importa, Hayat. ¿Es algo para esa chica? Seguro es para Hazal. Hayat, vamos, no exageres, ¿está bien? No lo hagas. Pues entonces muéstrame lo que tienes. Quiero ver lo que estás ocultando. Muéstramelo. Hayat. ¿Por qué? ¿Compraste esto para alguien más? No puedo creer lo que dices, Hayat. ¿Crees que compraría sortijas de matrimonio para alguien que no seas tú? ¿Hay unas sortijas ahí dentro? Si ya compraste esto, entonces hay que usarlas. Así las personas entenderán que este chico está con una mujer. Eres mío. Vaya, ¿así quieres dar a entender que yo tengo dueña? Así es, así cualquiera puede verlo. Por ejemplo, así tu excuñada Hazal sabrá que eres mío. ¿Vas a empezar de nuevo? ¿Qué sucede ahora? En realidad no he terminado. Espera, ¿a dónde vas? Dame tu mano. Hay que terminar esto. Dame tu mano. No terminaremos hasta asegurarme de que tú no me mentiste. ¿Qué ARE Sie? ¿Qué? ¡Suscríbete al canal!